Terminando con la teoría, ahora vamos a resolver preguntas que nos van a permitir afianzar los conocimientos aprendidos esta semana. Primera pregunta. Un Estado signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales pretende reformar su constitución política omitiendo las cláusulas legales que relacionan su máxima ley con el pacto mencionado. Del párrafo anterior es posible dicho proceso. Entonces primero tenemos que reconocer qué pacto están mencionando, cuál es el carácter del pacto, si puede o no puede hacer eso un Estado, y entender algunos términos. Por ejemplo, el término signatario. Tenemos nosotros siempre cuando es un tratado o algún documento de vinculación, hablamos de signatario para la persona que firma, y en este caso es el Estado que firma, y aquellos que se suman posterior al documento ya firmado le llamamos adherentes. Sabemos que los pactos tienen carácter vinculante. Se tienen que cumplir por obligación y no por forma voluntaria. Y cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, hablamos nosotros de los derechos de segunda generación. En este caso, el Estado que ha firmado este pacto va a reformar su Constitución, y recordemos que cuando una Constitución se reforma luego de haberse adherido a un pacto, obligatoriamente debe contener parte de lo mencionado en el pacto. Pero este Estado va a omitir las cláusulas legales que lo relacionan, obviamente, con dicho documento. ¿Se puede hacer ello? Tenemos, si dijéramos afirmativo, sí, porque los Estados son autónomos en función de sus leyes nacionales, sí, porque las leyes nacionales están sobre las leyes internacionales, sí, porque el pacto internacional solo brinda obligaciones morales. Sabemos que no pueden ser obligaciones morales, que no son contractuales. No podemos superitar en la soberanía a una ley internacional, como si la soberanía no tendría importancia, pero sí sabemos que es una obligación porque el Estado ha decidido adherirse. Entonces, tampoco podría ser. Sabemos, entonces, que no es una respuesta positiva. Vamos para el no. No porque este pacto internacional es vinculante y de estricto cumplimiento, y no porque el signatario tiene la imposibilidad de modificación constitucional. Y sabemos que un pacto, obviamente, no va a transgredir nuestra soberanía y podemos cambiar nuestra constitución. Por lo tanto, nos quedamos con la letra B. Agentes policiales distritales de un Estado americano detuvieron a una mujer sin una orden judicial. Por esta razón, ella realizó la denuncia respectiva ante un organismo internacional. Identifique los enunciados correctos sobre dicho caso. A ver, agentes policiales distritales de un Estado americano, entonces ya nos están restringiendo la jurisdicción, detuvieron a una mujer sin orden judicial. Obviamente que no se está dando el debido proceso. Y ella denunció al organismo internacional. A ver, verifiquemos si es correcto lo que hace la mujer, si es correcto lo que hacen los agentes, qué va a proceder después. La mujer acudió directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar la denuncia. Y sabemos que esto es verdadero o falso. Falso. Porque nosotros a donde tenemos que acudir primero es a la comisión, porque somos personas naturales. Los agentes demandados serán del Estado americano donde se transcedieron sus derechos, por supuesto, porque esos agentes le pertenecen al Estado y obviamente dentro de tal también el Estado es demandado. La mujer debió agotar todas las instancias judiciales dentro de su país antes de acudir, por supuesto, porque puede ser que haya llevado la denuncia y sea denegada, porque no ha terminado en el proceso correcto dentro de su país. La denuncia respectiva fue recepcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, porque ya lo habíamos mencionado. Nos quedamos entonces con la letra E. Tres. Algunos países centroamericanos no solo se ven expuestos a problemas económicos, sino además la crisis política donde la falta de elecciones, la represión del gobierno, la discriminación de las masas, la ausencia de libertades y la falta del Estado en la solución de los conflictos son noticias de cada día. Entonces, frente a lo mencionado, nos damos cuenta que es un país o son países en los cuales no solamente tenemos problemas de satisfacción de necesidades básicas, sino además la democracia no está bien llevada y se están dando violaciones a los derechos humanos. Vamos a determinar qué enunciados son verdaderos y cuáles no. La activación de la Carta Democrática Interamericana aportaría positivamente a dichos países, por supuesto, porque quiere recuperar la democracia, no destruir la soberanía del país. El compromiso de los gobernantes para fortalecer la democracia y los derechos humanos debe darse o no debe darse. También. Porque al activarse la Carta se va a obligar a que los gobernantes estén comprometidos con dicha acción, si no, no tendría norte la dirección democrática. La pronta acción de la ONU demostraría el poder y respeto internacional en nuestro continente. Sabemos que en todo caso tendría que actuar primero a la OEA frente a la situación si es que no se pudiese solucionar un problema democrático, porque no es una controversia entre países. La intervención de la Corte Internacional de Justicia será necesaria en los Estados afectados. También sabemos nosotros que, como hemos mencionado, no es que haya un conflicto entre países. Nos quedamos entonces con la letra D. Y tenemos una pregunta sencilla de lo último que hemos aprendido. Elija la alternativa que relacione el organismo que promueve los derechos humanos con el caso vinculado a su respectiva función. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. La Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONED. Amnistía Internacional y el Movimiento Manuela Ramos. La primera tiene que ver con servicios básicos. La segunda contra el racismo. Amnistía en función de todo tipo de derechos humanos. Y Manuela Ramos con la protección a la mujer. Desarrolla programas para superar la marginación que sufren las comunidades afrodescendientes. Entonces, como hablamos de comunidad afrodescendiente, hablamos también, obviamente, de problemas de racismo. Y estaríamos nosotros relacionándolo con la letra, el número 2, perdón. Sostiene, vamos a ponerle otro color para que se pueda reconocer. Sostiene que Ocitel no se encuentra en la capacidad para supervisar una empresa a telefonía. Estamos hablando de servicios básicos. Protege los derechos humanos reconocidos en la declaración. Habla de todos los derechos humanos. Sería entonces amnistía. Luego tenemos nosotros, revela la brecha económica entre varones y mujeres, para poder proteger los derechos de la mujer. Sería Movimiento Manuela Ramos. Y nos quedaríamos nosotros con la letra E. Bueno, jóvenes, hemos terminado el primer bloque que corresponde a los derechos humanos. Y pasaremos a próxima semana al segundo bloque de Ciudadanía. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!